En una ocasión, un matrimonio decidió comprar un sofá. Hace poquito tiempo se habían casado, habían empezado a alquilar una casa, habían vuelto de la noche de bodas, de la luna de miel, y decidieron comprar un sofá. Como ellos veían mucha televisión, Netflix, Youtube, pensaron que sería la mejor idea, pero no sabían la sorpresa que les estaba esperando. Ellos tenían varias mascotas, entre ellos dos perros y un gato, que naturalmente, cuando no estaban ellos, dormían en el sofá. Ahora, alrededor de 5 o 6 días, empezaron a notar comportamientos muy extraños en estos animales. Empezaron a perder peso, casi se les veían los huesos, hasta que estos animalitos se murieron. Por supuesto que en ese transcurso, en esos días, fueron llevados al veterinario, para ver qué estaba sucediendo, y el veterinario no encontró causa alguna. Pasaron los días, y como el marido trabajaba todo el día, tenía poco tiempo de estar sentado viendo televisión. Solamente cuando llegaba a la noche, veía un rato de Netflix, y se iba a dormir. Pero la mujer pasaba más tiempo viendo televisión. También, con el correr de los días, de muchos días, ella se empezó a sentir desganada, que tenía muchos sueños, que quería dormir todo el día, y empezó a perder peso. Había empezado a dejar de comer, prácticamente no tomaba muy poca agua. El marido, muy preocupado, la llevó al médico. El médico no encontró ninguna causa, solamente que estaba un poco anémica. Le recomiendo tomar algunas vitaminas, descanso, que no se preocupara mucho, que no se estresara mucho. Pero, cuando entró de vacaciones el esposo, ahí empezó a notar que también, él empezó a perder peso. Dos kilos, tres kilos, diez kilos. Aclaro que era una persona bastante fornida. Estamos hablando de un hombre de más de 90 kilos. Empezó a perder peso, y ver qué estaba pasando. O sea, una noche, estaba viendo televisión, y se durmió. Se despertó el otro día, y se miró al espejo. Y no saben qué, queridos amigos. La misma cara de él, pero totalmente demacrado, flaco, en exceso. La mujer, preocupada, lo vio horrorizado. Le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Me siento mal, no sé, voy a ir al médico. Al final, fueron al médico, y el médico le dijo lo mismo que le había dicho a la mujer. Que tenía un poco de anemia, que tenía que tomar vitaminas. Siguieron pasando los días, y la situación empeoró. Se pusieron a hablar en la cocina, y analizaron que algo raro estaba pasando con ese sofá. Que algo había dentro de ese sofá, que les estaba haciendo ese daño. Como no creían en brujería y ese tipo de cosas, decidieron analizarlo por sí mismos. Lo que hicieron fue sentarse uno solamente en el sofá, y el otro ver qué le sucedía. Al cabo de dos, dos o tres horas, más o menos, el hombre empezó a dormirse. Empezó a dormirse. Y una vez que se durmió, la mujer esperó. Le tocó, esperó dos horas más, le tocó el hombro. En ese momento, se dio cuenta de algo. Que empezó a secarse la piel, empezó a demacrarse. Decidieron que se tenían que deshacer de ese sofá, de eso que le estaba haciendo daño. Pero antes, quisieron ver si había alguna cosa dentro del sofá. Había algo raro, algo extraño. No podía ser que se sintieran adormecidos, y que luego, esa pérdida de peso. Decidieron abrirlo al sofá, decidieron romperlo, cortarlo. Cortar la cuerina, o el cuero, o el material del cual estaba revestido. Y se dieron cuenta de que había un animal metido dentro de ese sofá. Sí, queridos amigos, un animal metido dentro de ese sofá. Una especie de víbora, como de medio metro, más o menos, sí, y unos 10 kilos, aproximadamente. Un ejemplar raro, que nunca lo habían visto, le tomaron una foto, la enviaron a un veterinario amigo, el cual les dijo porque nunca había visto ese animal. Y decidieron deshacerse de ese animal. Este hombre, el veterinario, decidió visitarlos, y les dijo, no se preocupen, haremos una cosa, digamos. Parece más bien como si fuera un animal de río, o algo así, sí. Vamos a soltarlo en el río. Entonces, lo que hicieron fue, el sofá, digamos, cómo les podría explicar. Sacaron a ese animal de ahí, en una caja, sí, era un animal, aclaro, totalmente inofensivo, pero, hay que aclarar una cosa, que estaba chupándoles la sangre a ellos, sí, entonces, decidieron deshacerse del animal. Lo llevaron a un río, sí, y lo soltaron ahí. Y esto, se terminó, queridos amigos. Espero que esta historia, les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.